Hoy estamos celebrando nuestro Día de Educación Parmularia, que más que con nuestro niño y niña uniéndonos y en una actividad tan bonita el día de hoy, con magos, con malabaristas, con nuestras tías, que es tan importante, desde las tías PIE, Prebásica, nuestra asistente de la educación, la educadora de Parvulo. Estar aquí y primero aquí celebrando, lo estábamos pasando súper genial, con los trigos demasiado, está súper divertido. Lo pasé abajo en el subterráneo muy bien, había un mago, un malabarista y la tía con los tres cerditos y el lobo feroz, me hicieron muy bien y llegando a una de risas. Estamos celebrando entre kinder y kinder y lo estamos pasando súper bien. Había muchas cosas, hasta el cuento de los cerditos, me gustó todo. Lo más importante es que nuestros niños sean felices, que disfruten este día y no pierdan esta esencia de la educación parvularia. ¡Feliz día a la educación parvularia! ¡Feliz día a la educación parvularia!